Oye, comparte, 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 no te canses de compartir, que alegría tengo, será porque Inmundo recibió la noticia de mis abogadas, será porque le llegó la notificación, ahora enseguida echó para atrás, frenazo en seco, no, que yo no dije, que yo no, tengo los videos, Inmundo García, donde tú afirmas que yo te hackeé, que yo mandé a hackearte, donde tú afirmas que yo te mandé a cortar el cable de tu casa para tu transmisión pedorra, que tú afirmas todas las cosas que estás afirmando y que por supuesto no tienes ninguna prueba, tú tienes prueba, tú eres el bárbaro, tú eres el loco de la mata de coco, yo soy el loco de la mata al lado, saca las pruebas, no inventes más, no anuncies más nada, que tú no eres el jinete del apocalipsis, saca las pruebas, vamos, de frente, de frente, y luchando, Inmundo García, que no creo en ti, ni creo en los que trabajan contigo, ahí te lo dejo, ya está la, ya está la carta de las abogadas sobre la mesa, ahora tienes que contestar tú, vamos a ver si es verdad que tú tienes unos abogados buenos, que te representan, gente que te ayuda, que te ampara, vamos a ver si es verdad, si tu cuenta de Paypal funciona, vamos a ver, para que la gente te done, para que tú pagues el proceso legal, vamos a ver cariño mío, de qué cuero salen más correa, pero mira, sabes que yo lo voy a negativizar, comenzando el viernes, porque hay tantas cosas que celebrar, hay tantas cosas maravillosas, porque es un viernes de ser feliz y de votar,